Este jueves, la Confederación Patronal de la República Mexicana y dos empresas purificadoras de agua en Tlaxcala aclararon los resultados de un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que se indicaba que el líquido no cumplía con los índices permisibles para el consumo. En rueda de prensa, Marco Alfonso Santa Cruz Moctezuma, presidente regional centro-sur de la Coparmex, señaló que lo anterior fue una mala interpretación, lo que ocasionó un daño moral y económico a las empresas. Ellos están certificados, ellos tienen normas muy estrictas y ellos seguramente estarán en la posibilidad de, no es el tema del día de hoy, pero de demostrarles cuáles son los procesos de calidad que llevan. De ahí que es importante hacer la aclaración inmediata y pertinente, en este caso, de lo que es el agua purificada y no permitir que pudiera dañar la economía de estas empresas o de cualquier otra en otras circunstancias. Dagoberto Vargas Domínguez, representante de la empresa Los Volcanes, señaló que se rigen bajo diferentes sistemas de certificación, por lo que dijo la interpretación del estudio fue incorrecta hacia su producto. Los resultados del estudio fueron satisfactorios, hablando del tema agua purificada, ¿no? Fueron estudios a siete marcas, cuatro en presentación de botella personalizada y cuatro en garrafón, en donde la UNAM aclara dicha situación. En concreto se trata de una incorrecta interpretación. Expresó que la actuación inmediata contrarrestó parte de los efectos colaterales, por lo que se espera que las pérdidas no sean mayores. Nosotros tuvimos obviamente llamadas, desde luego, en donde se suspendían los contratos y los servicios. Reaccionamos muy rápido, encontramos la solución de la UNAM, estamos en este proceso aclaratorio. Hoy solamente puedo decir que está en proceso de aclaración y desde luego yo espero que no trascienda y que no genere hoy pérdidas. El estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, denominado metales pesados en agua de uso doméstico en el estado de Tlaxcala, consta de 58 hojas con siete marcas analizadas de ocho empresas. Durante la aclaración estuvo presente el Comisionado Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, Ignacio Ramírez Sánchez. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca. Gracias. 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 Gracias.